El incremento de casos COVID se va haciendo bien notorio ahora a partir del mes de junio que pasó. Los meses de abril-mayo estábamos en un franco descenso. Como verán pues en la curva, vemos que como los meses de abril-mayo, íbamos en una curva muy baja prácticamente de semanas de no tener ningún caso o un caso. Pero a partir de junio ustedes verán cómo es un incremento franco del número de casos. Hasta llegar a tener 120 casos en una sola semana, terminando el fin de semana. O sea, los grupos más hábiles son los que se están despreocupando que no se hacen vacunar. Y si no le hacemos esta cuarta ola, podemos tener mayores incrementos. ¡Gracias!